En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Hoy, martes 4 de enero del año 2022. Las oraciones de la misa son de feria y estamos en martes después de la Epifanía. El color litúrgico es blanco y las lecturas son del ciclo C. La primera lectura continuamos con la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 10. Queridos hijos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en el que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Estos versículos sencillos que en esta carta de Juan, la liturgia del día de hoy, nos presenta, tiene que, podemos dividirlo en dos elementos. El primero, ¿qué es Dios? ¿Cómo se manifiesta Dios? ¿Y cómo es que nosotros nos debemos de manifestar hacia Dios? Porque Dios se manifiesta de esa manera hacia nosotros. Amémonos los unos a los otros. Esa es una de las, la forma en como empieza este escrito. Porque el amor viene de Dios. Si el amor viene de Dios, entonces al amar al prójimo, estamos dando el mismo amor que nosotros recibimos de Dios. El que ama ha nacido de Dios. Esa es la fórmula. Si nosotros no aplicamos esa fórmula hacia el prójimo, incluso hacia nosotros mismos, pues entonces obviamente ese amor que nosotros tenemos no es de Dios, es del mundo. Ya lo leíamos el día de ayer. Las cosas del mundo te toman y te dejan llevar. Y cuando le haces caso al mundo, el mundo simple y sencillamente te arrastra. En cambio, el amor que viene del Padre, el amor de Dios es diferente, porque es una manifestación pura de ese amor que debemos de tener hacia él, hacia nosotros y hacia el prójimo. Y luego la segunda parte en donde nos dice, el amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Esa debe ser una manifestación natural. Nosotros amamos a nuestros padres porque somos creados por él y en un momento dado somos criados también por él. Él no nada más, nuestros padres no nada más nos dan la parte biológica, la parte de la carne. También nos dan las partes de la cultura, de las tradiciones, los sentimientos. El ejemplo con el que nos vamos a dirigir hacia los demás, hacia con nosotros, como familia, como comunidad. Ese es el amor. El amor consiste no en que lo hayamos amado a él, sino en que él nos amó primero y nos envió a su hijo. Esa parte todavía la podemos dividir en dos más. Él nos amó primero. Si nos vamos al libro de Génesis, vemos que toda la creación, toda la tierra, la belleza que tiene todo el universo y la tierra y todo lo que está alrededor, lo creó para el hombre. Ya desde ahí vemos una manifestación de amor. Y en segunda, nos envió a su hijo. Cuando nosotros estuvimos perdidos en la ley, cuando nuestro pueblo se perdió en la ley, vino su hijo y le dio plenitud a la ley. Nos dijo cómo usar la ley en favor del hermano, amando al hermano. Y por último, nos dice, como víctima de expiación por nuestros pecados. Hay que recordar lo que le pasó a Jesucristo por llevar la palabra del Padre. Ya lo vimos la semana pasada. El mundo vio esa gran luz y no le hizo caso. El mundo escuchó la palabra y la ignoró. Esa es el ejemplo más fuerte que nosotros podemos tener del amor que nos tiene Dios. Del Evangelio continuamos con el evangelista Marcos, capítulo 6, versículo del 34 al 44. En aquel tiempo, al desembarcar Jesús, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando. Y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron, Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Después, despide a la gente para que se vaya por los caseríos y poblados del contorno y compren algo de comer. Él les replicó, denles ustedes de comer. Ellos le dijeron, ¿Acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Y él les preguntó, ¿Cuántos panes tienes? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron, cinco panes y dos pescados. Entonces, ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde y se acomodaran en grupos de 100 y de 50. Tomando los cinco panes y los dos pescados, Jesús alzó los ojos al cielo. Bendijo a Dios, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran. Lo mismo hizo con los dos pescados. Comieron todos hasta saciarse y con las sobras de pan y de pescado se recogieron. ¿Qué recogieron? Llenaron doce canastos. Los que comieron fueron cinco mil hombres. Palabra del Señor. Marcos, en esta escena de la multiplicación de los panes, porque recuerden que también Lucas tiene una escena de la multiplicación de los panes. En esta, Jesús es muy directo. Tiene tres elementos que vamos a rescatar de esta lectura. La primera. Vio una gran muchedumbre que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque se veían como ovejas sin pastora. Desde ahí empieza el amor del hijo hacia el necesitado, que es lo que acabamos de leer hace un momento en la primera carta de Juan. El amor del hijo, que a su vez representa el amor del padre, lo ve en esa multitud que se veía como ovejas sin pastora. Andaban sin guía, andaban en las tinieblas, andaban en la oscuridad, nada más caminando y vagando. Por eso estaban esperando a Jesús. El otro elemento que podemos rescatar es, estamos en despoblado y ya es tarde. Mándalos a que compren alimento. Jesús fue directo con los discípulos y les dijo Denles ustedes de comer Y los discípulos se fueron a lo práctico ¿Acaso vamos a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Si nosotros nos trasladamos en aquel entonces, tendrían que ir los discípulos a los caceríos y comprar el pan que la misma gente hace en sus casas para ellos mismos, para el consumo. No es que vayan a ir a una panadería y dame tanto charolas, etcétera, etcétera, o bolsas, o kilos. No, iban a ir a recolectar el pan en los diferentes caceríos. Entonces Jesús en ese sentido les dice Denle ustedes de comer Porque los discípulos ya habían sido testigos De las manifestaciones de Jesús Jesús al ver a los discípulos que Pues definitivamente se fueron a lo práctico Se fueron a lo que todo el mundo conocía Pues tengo dinero, voy a comprar Les dijo ¿Cuánto es el alimento que tenemos? Los discípulos se fueron a averiguar Cuando lo averiguaron le dijeron Cinco panes y dos pescados Es todo el alimento que tenemos Al ver Jesús Lo poco que tenía Para toda esa muchedumbre Les dijo Les ordenó Siéntense En grupos sobre la hierba verde Y se acomodaron en grupos de cien Y de cincuenta Así fue como lo acomodó Jesús toma el alimento que tiene Bendice Al padre Jesús alzó los ojos Al cielo Bendijo a Dios Fíjense bien Bendijo a Dios Y partió los panes La bendición que hace Es una bendición A Dios No hace a los panes No dice el texto Que dio gracias por los panes Bendijo a Dios A lo mejor después Hizo esa otra bendición Pero el texto dice Bendijo a Dios E inmediatamente Empezó a partir los panes Y se los empezó a dar Para que lo distribuyeran Vemos esa segunda parte De la misericordia Donde Jesús En voz del padre En persona del padre Da alimento al necesitado Y por último Y aquí está lo interesante Comieron hasta saciarse Los que comieron Fueron cinco mil hombres Y hay que recordar Que hay una fórmula En donde dice Que por cada hombre Que había Al menos eran Cinco personas más Las que lo acompañaban Entre mujeres Y niños Si es así Estamos hablando De veinticinco mil personas Sentadas En grupos de cincuenta Y de cien Esta manifestación Que Jesús hace En boca de Marcos Esta historia Que nos narra Habla de la misericordia Que Jesús manifiesta Al necesitado Habla de la misericordia Que el padre A través de Jesús Se manifiesta Hacia aquellas personas Que están sufriendo Ahí está la misericordia Por eso En la primera carta De la liturgia de hoy Nos dice Amémonos unos unos a nosotros Porque el amor Viene de Dios Todo el que ama Ha nacido de Dios Y conoce A Dios El que no ama No conoce a Dios Porque Dios Porque Dios Es amor Y se ha manifestado Porque ha enviado A su De la oración Colecta El día de hoy Martes Cuatro de enero Del año dos mil veintidós Martes Después de la epifanía El color litúrgico Es blanco Y las lecturas Son del ciclo C Las oraciones De la misa Son de feria Señor Dios Cuyo unigénito Se manifestó En la realidad De nuestra carne Concédenos Por aquel Que hemos conocido Semejante a nosotros En lo exterior Que merezcamos Quedar Interiormente Renovados El que vive Y reina Y es un solo Dios En unidad Con el Espíritu Santo Por los siglos De los siglos Nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Hermanos Dios los bendiga